Hola amigos de ¿Quién y qué? Soy Lorena Neira, locutora, presentadora e imitadora y aquí están mis personajes. ¿Qué más mi hermano? Mi hermano, ¿puedes acomodar por favor un poco más el micrófono ahí que no te escuchamos mi hermano? Gracias, gracias. No, 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 a ver mi hermano, no, 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 a ver David, no hemos empezado, ya nos está echando la sal mi hermano, no, 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 mi hermano, ¿quién está tomando esos datos? ¡Los hay parados mirando! No, 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 a ver mi hermano, a ver mi hermano, en materia de los disfraces que pasaron en el 31 de octubre mi hermano, pues aprendan de mí, que apenas me subí al poder me quité la máscara mi hermano, así que disfrazar se pasó de moda hermano, así que por favor mi hermano, cuídense mucho, mi Bogotá, mi Bogotá mi hermano, así que David hermano, no digas cosas que no corresponden a la verdad mi hermano, cuando me vuelvas a entrevistar por favor, hay que documentarse mi hermano, le miente el país hermano, nos hablamos. Amiga, amiga, mira, amiga, ¿cómo estás amiga? Mira, te quiero decir, suéltate ese pelo amor, marica, ningún, ninguna amiga, me da el pleque, pleque, amor, suéltate ese pelo marica, porque te tengo la queratina marica, la queratina para que te pongas el pelo divi, ay no seas tan marica gorda, la vida aquí conmigo marica. Mi gente linda, mi gente bella, mi gente colombiana, hola, hola, soy Lina Tejero y aquí estoy con todos ustedes, un abrazo, niñas, de verdad, si ustedes quieren tener un pelo como el mío, lo único que tienen que hacer es deslizar, si quieren tener un cuerpo como el mío, lo único que tienen que hacer es deslizar. Niñas, de verdad, dejen de pensar en sus ex, hagan como yo, de verdad, que Andy para arriba, Andy para abajo, ay, Andy, ay, marica. ¡Hey, compañeros, 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 compañeros! ¿Qué más pues? ¿Cómo vamos? ¿Very good? ¿Very good? I'm fine, I'm cool. The weather is cool, compañeros. No, pues mira, imagínate. ¡Uf! ¡Guau, compañeros! ¿Sabes qué? La gente anda diciendo que anda embarazada, ¿ve? Yo no estoy embarazada, solamente irritadita del colon, ¿ve? ¿Sabes? Ya, nada más, nada más que decir, compañero. Un saludo para todos y aquí estamos, very good, compañeros. ¡Álvaro Uribe Vélez, el mejor presidente que haya tenido Colombia! ¡Hola, hola, mis amores! ¿Qué más pues? Soy Paola Jara. ¡Ay, no! Ustedes sí saben que a mis conciertos la gente entra vacunada y pues les regalo algo según la vacuna que tengan. Por ejemplo, a los que tienen Pfizer les doy un saludo en video, a los que tienen Moderna les doy una foto y a los que tienen Sinovac les doy un sudado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucharras, cierto! ¡Chao, mis amores! Buenas tardes. Yo soy la exministra del Interior, Alicia Arango, y quiero saludarlos a todos hoy y decirles que, bueno, que este periodoncista, periodista que me está acá entrevisteando, bueno, lo que sea, lo que sea. Lo hace de una forma muy maravillosa y yo quiero decirles que, no me jodas, ¿por dónde sale esta entrevista? Que yo no tengo ni idea. ¿Qué qué? ¿Qué? 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 Bueno, lo que sea, lo que sea. Muchas gracias. Saludos a todos. Bye, bye. Ay, pues claro que la hago. O sea, vos sabes que yo, como siempre, estoy ahí, pues, muy atenta de todo lo que está pasando. Ustedes saben que la marihuana da celulitis. Ustedes saben también que para todo el tema del COVID, pues, el Clorox es muy importante. Por eso yo los invito para que se tomen unas copitas de Clorox y de esta manera purifican su alma, purifican su cuerpo, blanquean su ser. Y además de todo, pues, previenen el COVID. Chao, mis amores. Hola, 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 hola. Así es, Richi. Aquí estamos con toda la información deportiva. Un saludo para toda la gente que en este momento está muy pendiente de quién y qué y que nos dé toda la información exactamente. Estamos acá jugando y, bueno, estamos muy pendientes de todo lo que viene con el partido de hoy con Colombia do Brasil. Brasil, do Brasil. Ahí estamos exactamente. Estamos pendientes de todo lo que viene de la información deportiva hasta Europa, donde también tenemos toda la información. Tenemos una jornadinha muy, muy, muy fuerte exactamente. Y, bueno, yo acá luchando con toda la información porque cuando juega la selección brasileña, soy Marlborota, el portuguesiño. Saludos para todos. ¿Quién y qué? Saludos, saludos para todos. Saludos. Buenas tardes. En el día de hoy tenemos muchos consejos muy importantes porque hay muchas personas que están preocupadas por la migraña. Uno de los problemas que hoy en día sabemos que padecen muchas personas y que, por supuesto, lo vamos a remediar. Ojo, pilas. Insisto, no me cansaré de repetirlo. Vamos a tomar, por favor, atenta nota. David, ¿tienes, por favor, papel y lápiz? Sí. Papel y lápiz para tomar atenta nota del siguiente medicamento que vamos a repetir en el día de hoy. Vamos a ver. Este medicamento se llama, y es absolutamente maravilloso para curar los problemas de la migraña. Trata, 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 trata. ¿Estás tomando nota, por favor? Sí, está. Claro que sí, señora. Trata, 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 misona, trata, misona, misilina. Es nuestro primer medicamento del día de hoy. Trata, misona, misilina. Nuestro primer medicamento. Así que ahí les deja. Si no, pues entonces, báñese bien, póngase bonito, póngase pispo y verá que le va a solucionar el problema de la migraña. Y deje de pensar en todos los rollos de este país y verá que va a solucionar los problemas de la migraña. Feliz tarde. No, yo no me siento feliz, me siento contenta, pues la verdad. ¿Usted sí tiene pelotas para jugar tenis? Sí. Bueno, yo creo que usted tiene pelotas, entonces lo espero a ver si jugamos. No, pues yo la verdad, a mí de niña, a mí no me regalaban muñecas porque con esas dos que yo ya tengo, pues para jugar tenis, ¿para qué me necesitaban muñecas? O sea, con estas muñecas que tengo yo. Yo puedo, pues, lograr ser la mejor del mundo, ¿no? Vamos a conquistar el mundo como Pinky Cerebro. Saludos para todos, muchas gracias. Saludos para todos, muchas gracias. Yo, por lo menos, yo limpiaba ventiladores, trabajé peinando calvos, vendiendo vivecina en los semáforos antes que el vivecina existiera, mis amores. Yo vendí también más queratinas que la EPA Colombia y eso que ni siquiera, ni siquiera existían las queratinas. Mi niño, bendito Dios, yo soy una mujer muy trabajadora. Cuando quiera mi niño David, le cuento mi historia completa, pues porque si usted quiere se la cuento ya, ¿no? Usted me dirá si de pronto me demoro o si el tiempo es mínimo. Despuésito, despuésito. Ah, bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todos, bendito Dios.